Gracias, JAS, porque es momento de conocer el pronóstico extendido parte del estado de Sinaloa, parte del estado de Sonora en el puerto de Mazatlán. Cielos completamente despejados lo que resta de la semana con valores mínimos de 22 grados, temperatura máxima de 33. Nuestro viaje también por la capital sinaloense, miércoles, jueves y viernes, condiciones de cielo también completamente despejadas. Mucha atención, valores mínimos de 22 grados, pero qué tal el día de mañana el termómetro se eleva hasta alcanzar los 40 grados centígrados. En el norte del estado de Sinaloa, en los Mochis, importante conocer también los siguientes días, mínimas de 21 grados, temperatura máxima de 39, con condiciones de cielo soleadas. En parte del estado de Sonora, en Ciudad Obregón, tenemos condiciones de cielo también completamente despejadas para que lo tome en cuenta el sol radiante en todo su esplendor. Con valores mínimos de 17 grados, temperatura máxima de 40. Por último, en la capital del estado de Sonora, Hermosillo, miércoles, jueves y viernes, cielos despejados. Con valores mínimos de 20 grados centígrados, el termómetro se eleva miércoles y jueves hasta reportar los 40. Hasta aquí la segunda parte de las condiciones del clima.